mira muy bien sabes que es esto bueno por si no lo sabes es una llave combinada bien y esta otra ahí está también otra llave combinada pero más chiquita ahora bien se te muestro esta otra qué opinas son iguales bueno a grandes rasgos parecen iguales bien pero un momento un momento que las voy a acercar para que vos me digas si son iguales te parecen iguales y bueno justamente aunque parecen iguales realmente no lo son porque porque una está en milímetros y la otra está en pulgadas si está bien pero y eso qué quiere decir bueno mira ahora te lo explico ahora te lo explico pero también para no confundirte ahora te voy a explicar qué diferencia hay entre las llaves combinadas que son en pulgadas o en milímetros pero también te va a surgir la pregunta de qué entonces qué me conviene armarme un taller con herramientas en pulgadas o en milímetros pero aparte de esto también te voy a explicar otra cosa muy interesante que solamente lo vas a ver acá en técnica x sí sí acá en técnica x y es que aunque no sepas nada nada de matemáticas igual que yo voy a mostrar una fórmula muy sencilla para poder convertir las medidas de pulgadas a milímetros y saber exactamente cuál es la que se le aproxima en equivalencia así que quedate hasta el final del vídeo que te explico todo ahora bien antes de seguir seguramente te preguntarás por qué existen estas diferencias de medidas entre herramientas y bueno es un planteo que me hacía muchas veces cuando era chico y decía porque no ponen un solo sistema y listo pero no es tan fácil los sistemas de medición más utilizados son en pulgadas o también conocido como anglosajón y también en milímetros también conocido como sistema métrico decimal en este caso el que más se utiliza en europa y prácticamente en todo lo que es la industria moderna en el caso de las pulgadas solamente inglaterra eeuu y algunos otros países siguen utilizando este tipo de medida es el sistema más antiguo básicamente se utilizaba una pulgada como la medida del pulgar del gobernante de turno de la época hasta ahí todo bien pero si cambiaba el gobernante y tenía el pulgar más largo más corto bueno cambiaban las medidas como así también las diferentes pulgadas en diferentes regiones eran diferentes no eran todas iguales así que la única que sobrevivió fue la del sistema anglosajón hasta nuestros días y qué hicieron cómo lo solucionaron bueno le pusieron una medida determinada y se terminó el asunto dijeron vamos a fijarla en esta medida 25.4 milímetros eso es la medida de una pulgada si bien es un sistema que ya prácticamente es muy antiguo vamos a decir se sigue utilizando incluso vemos que lo utilizan mucho en las pantallas para medirlas generalmente en pulgadas pero no vamos a hablar de qué sistema es mejor que el otro evidentemente uno es más moderno más eficaz el otro se resiste a morir pero bueno si quieren pueden dejarlo acá abajo en los comentarios cuál es la opinión de ustedes no lo hacemos más largo porque si no se hace interminable el tema algo muy importante que tenés que saber es que existen las tablas de equivalencias y qué es esto bueno mira son tablitas como esta como ahí está que te muestran la concordancia o equivalencia justamente de medidas en pulgadas a medidas en milímetros es decir qué llave en pulgadas se aproxima a una llave en milímetros y acá vale la aclaración porque estamos diciendo que son iguales no no estamos diciendo que son iguales ni que es exactamente lo mismo sino que es aproximado este tipo de aproximación permite saber justamente eso que son bastante aproximadas pero no son iguales y este tipo de tablas es muy útil a la hora de trabajar en algunos talleres sobre todo talleres de mantenimiento de reparación donde ingresan máquinas equipos motores diferentes sistemas mecánicos que posiblemente no sepamos el origen del cual vienen o tal vez tengan piezas cambiadas como bulonerías que fueron reemplazadas las originales que tal vez eran en pulgadas y fueron reemplazadas en milímetro entonces esto le permite justamente al operario determinar rápidamente por lo menos a ojo qué tipo de llave va a utilizar para el proceso de el desarme o el mantenimiento y algo que me acuerdo muy puntualmente en el taller mecánico de mi familia que era justamente de autos franceses muchas veces venían cambiadas las bulonerías porque alguien las había tocado y de esto me acuerdo me decían siempre si ves que la llave de 11 no va aprobada con la 716 hasta ahí de eso me acuerdo pero nunca pregunté más nada nunca pregunté por qué era parecida la de 11 a la de 716 y justamente tiene que ver con las equivalencias ahí había una equivalencia por eso si tenés un taller una pequeña industria muchas veces te conviene tener en el lugar de trabajo una tablita de este tipo obviamente que no tiene todas las medidas pero tiene las medidas más utilizadas ahora bien una vez que sabemos que es una tabla de equivalencias también te tengo que comentar cómo hago para saber cuál es la medida aproximada si no tengo esta tablita y de acá viene justamente una anécdota hace muchos años pregunté en un momento cuál era la herramienta equivalente a la de 5 octavos pero en milímetros y justamente una persona me dijo la de 16 ah perfecto muchas gracias y cuando le pregunté por qué me dijo porque sí bueno eso es una respuesta que anteriormente hace muchos años atrás era muy habitual sobre todo en personas que tenían experiencia pero no querían contarte el por qué de las cosas o no te querían enseñar directamente y bueno en algunos talleres sigo escuchando todavía frases como esa pero no te preocupes que acá en técnica x te voy a mostrar un método que me puse a calcular muy sencillo que te vas a dar cuenta cómo llegar a la equivalencia adecuada en cada herramienta mira les presento la tabla definitiva de equivalencias y bueno esta tabla es mejorada porque porque como vimos anteriormente dijimos que las equivalencias son aproximadas por ejemplo una llave de 5 16 pulgadas es aproximada a 8 milímetros pero por qué ahí está el tema el por qué de las cosas bueno podés llegar a este cálculo de una forma exacta y saber la medida real que tiene una llave de pulgadas transferida a milímetros cómo lo hacemos muy sencillo si contamos con el dato de que una pulgada equivale a 25.4 milímetros vamos a hacer lo siguiente eso sí eso sí antes que nada necesitas una calculadora mira por ejemplo si queremos transformar una herramienta que dice 5 16 en pulgada lo que vamos a hacer es lo siguiente 5 lo vamos a dividir por 16 esto nos da 0.3125 bien y lo que vamos a hacer lo vamos a multiplicar por 25.4 milímetros y el resultado que nos va a dar es que este que está acá 7.9375 que es el mismo que está notado acá arriba esta que tenemos ahí es la medida real de la transformación de 5 16 pulgadas a milímetros con lo cual la tablita por aproximación nos va a acercar a la medida de 8 milímetros por eso ustedes van a ver en la tabla equivalencias que es el equivalente a 8 pero la medida real es esta que está acá bien si no tenemos la tabla con esta ecuación tan sencilla que les mostré recién pueden transformar cualquier medida en pulgadas y sacar la aproximación en milímetros como se puede ver en toda esta línea que está acá bien pero si hasta acá te va gustando el vídeo déjame un like chiquitito por ahí abajo está buenísimo buenísimo muchísimas gracias muchísimas gracias y como dato curioso que no afecta el resultado muchos por ahí se pueden dar cuenta si te gusta investigar que por ejemplo hay medidas reales que no llegan a la aproximada por ejemplo y en otros casos la supera como el caso de la llave de 19 17 son superadas algunas por muy muy poquito y otras ya por más diferencia pero esas son las equivalencias correspondientes pero seguramente te preguntás por qué es tan importante saber la diferencia entre una medida en pulgadas y otra en milímetros bueno mira ahora te lo explico ahora te lo explico porque es importante elegir la llave adecuada bueno esto nos va a permitir poder trabajar de la forma correcta sin dañar elementos como tornillos bulones sus respectivas cabezas ni tampoco terminar dañando la herramienta por utilizar una herramienta que no es la indicada por ejemplo a la hora de aflojar o ajustar un tornillo y vemos dos herramientas la que es en milímetros y la que es en pulgadas son bastante parecidas en este aspecto pero vamos a ver una leve diferencia por ejemplo acá probamos con la de 13 y tenemos el juego lógico y natural que debe tener la herramienta al encajar cuando queremos utilizar la de media también puede ser que ande pero tiende a frenarse un poco porque la equivalencia nos decía que la de media tenía un valor de 12.7 milímetros no de 13 es más chica entonces para evitar daños tenemos que elegir la herramienta adecuada para la tornillería que vamos a trabajar y ya sé ya sé alguno va a estar diciendo uso una llave inglesa y se terminó el problema bueno la llave inglesa si bien es muy útil muy práctica la llave ajustable lo que se utiliza generalmente es para algunos trabajos de mantenimiento bulonerías grandes como para salir del paso a hacer ajustes rápidos y nada más que eso pero cuando hablamos de tornillería que es delicada y que está rodeada a lo mejor de otros componentes no hay nada mejor que la herramienta indicada para ese trabajo que es la llave ajustable de la medida correspondiente sea en milímetros o sea en pulgadas pero entonces ahora surge la otra pregunta que tenemos que contestar si me tengo que armar un taller que es lo que más me conviene armarme todo un juego de herramientas completo con todas las medidas en pulgadas o un juego completo con todas las medidas en milímetros y bueno la respuesta es que no todos los talleres son iguales por eso tenemos que identificar primero qué tipo de trabajos vamos a hacer en ese taller donde tal vez tengamos que arreglar armar o reparar equipos o vehículos que solamente tengan sus piezas en milímetros por ejemplo en ese caso nos volcaríamos a tener todo un stock un buen plantel de llaves ajustables como así también de tubos boca llaves llaves de tipo t en milímetros pero también si tenés la posibilidad de hacerlo no está de más tener un equipito aparte en llaves con las medidas en pulgadas por si te surge algún inconveniente y esto es muy común que ocurra porque muchas veces vienen equipos mixtos donde parte de sus componentes son fabricados en una parte del mundo ensamblados con tornillerías en pulgadas y otra parte de sus componentes todo ensamblado en milímetros bien así que tener en cuenta esos puntos a la hora de decidir pero como tu opinión es importante para nosotros déjanos acá abajo en los comentarios eso ahí está buenísimo déjanos ahí qué tipo de medidas son las que más utilizas en tu trabajo si es en pulgadas o en este caso es en milímetros bien y también puedes poner desde qué país nos estás hablando porque también eso influye según la región qué clase de herramientas son las que más utilizamos ahí está buenísimo buenísimo y bueno para los que quieren saber acá abajo en la descripción te voy a dejar los datos de estas herramientas que mostré hoy en el vídeo eso ahí está pero como todo lo bueno se termina y esto no es la excepción acá en técnica x queremos darte las muchas gracias por estar en estos programas y seguramente nos veremos dentro de muy muy poquito en un nuevo vídeo pero lo más importante lo más importante espero que estén muy pero muy pero muy bien gracias por ver el vídeo